Tienes el armario lleno de ropa, pero no tienes nada que ponerte Tú, sí, tú, ¿te ha pasado alguna vez? Porque a mí sí, y no es que no tengamos prendas en nuestro fondo de armario Lo que nos pasa realmente es que no sabemos combinar estas prendas entre sí Así que habéis llegado al vídeo perfecto Porque hoy no os voy a enseñar novedades, sino que os voy a enseñar cómo combinar básticos Que vosotras seguramente tendréis algunas de ellas parecidas en vuestro fondo de armario Que las tenéis ahí en un rincón, olvidadas Y que lo estáis utilizando, y vamos a ver cómo crear outfits increíbles para este otoño Con nuestras prendas de fondo de armario, para crear un montón de outfits, pues eso, con prendas básicas Y vamos a llevar la misma prenda, lo vamos a cambiar con las combinaciones distintas Y vamos a crear, pues, infinidad de outfits diferentes para el otoño Así que, ¡vamos a empezar! Vamos a empezar con una de las prendas básicas para el otoño, que son las bikers Os recibo así, con una biker roja Es un poquito más atrevida que los colores más neutros Que también os voy a ir mostrando Pero si queréis darle un toque de color Una biker roja para el otoño es perfecta Como la que llevo Pero como os comento, no solamente tenemos la opción de rojo Sino que os voy a ir mostrando opciones, como os comentaba, más neutras Un color así beige, con un poquito de brillo, satinado Es de Shein, os voy a ir dejando todos los enlaces y descuentos también de Shein Para que tengáis, pues eso, un poquito más de ahorro Y además también me voy a ir probando los outfits que os vaya enseñando Para que veáis cómo quedan Os traigo la opción, así que os decía Pero tenemos varias opciones La biker es una prenda que se va a llevar todas las temporadas en Primark Una biker roja está ahora mismo en temporada de nueva colección por 17 euros Y una negra por 14 También tenemos opciones en Shein, en Zara, en Stradivarius, en Vesca En todas Lo que queráis, cada una que se sienta libre de comprar en la tienda que más le guste Yo simplemente os voy a dar ideas, opciones Realmente yo no soy mucho de tonos marrones Soy más de negro Y ir poniéndole un poquito de tono de color a la outfit Pero también en este vídeo, evidentemente, en vídeo de otoño Os voy a mostrar estas opciones Si queréis que os diga La biker no excelencia Si solamente tuvierais que comprar una Yo os aconsejaría en color negro Os traigo esta opción Aunque os tengo que decir que próximamente os voy a hacer un super haul de Shein De la nueva colección de otoño Y os voy a enseñar 25 prendas, ni más ni menos Y en ese vídeo os voy a enseñar 3 bikers distintas De 3 tallas diferentes Para que además podáis ver cómo quedan Porque muchas veces también me preguntáis por las tallas Y os voy a enseñar pues eso 3 bikers distintas en negro Esta será una de ellas Que por ahí estáis viendo cómo combinar los looks Y oye, por si queréis ver el próximo vídeo Suscribiros al canal Porque nos dejará indiferente No todo van a ser bikers En otoño es una época que hay que vestir a capas El año pasado ya os hice un vídeo De esta temática Que si no habéis visto también os lo dejo por aquí Es un vídeo muy parecido Donde también os doy opciones Y os muestro 10 básicos imprescindibles para el otoño Esta también es una prenda que a veces no sabemos cuándo utilizarla Se trata de las gabardinas Esta es de la marca Jessica Simpson Y la tengo ya desde hace bastantes años Y la verdad es que es una prenda que tanto en primavera como otoño Utilizo muchísimo Sobre todo las gabardinas a mí me gusta para llevarlas con falditas Con medias, bonitas Si a vosotros no os gusta una gabardina así Un poco más especial como esta en color lila Pues podéis optar a la típica A la básica como os decía De color Las chaquetas es una parte súper imprescindible De fondo de armario para otoño Empezamos a tener momentos de más fresquito Sobre todo por las mañanas O cuando caiga a atardecer Así que lo ideal son las chaquetitas que no sean demasiado gruesas Si a vosotros no os gusta tipo biker Tipo gabardina Tenemos una opción un poquito más del día a día Un poquito más sport Pero que también podemos combinar muchísimo Que se trata de las cazadoras vaqueras En este vídeo os voy a enseñar 3 opciones Pero no significa que tengáis que tener la misma cazadora que yo Yo os voy a enseñar 3 modelos diferentes Pero todas, todas en nuestro fondo de armario Tenemos una cazadora vaquera Esta que os muestro es así como muy larga Tiene así como detalles como muy rotos Es un poco más desenfadada Para un look así de día a día Si a vosotras os gusta un poquito más teñidita Un poquito más corta y tal Esta opción sinceramente es mi preferida Esta que más uso es de H&M Que en H&M no compro demasiado Pero sí que compro algunas prendas Como los vaqueros por ejemplo Que luego vamos a ver Que también es una parte importante de este vídeo Y en H&M encontré esta Y que queda muy bien con cualquier look Aunque luego también pues oye Tenemos si no os gusta el color vaquero Opciones en negro También es mona Esta es más oversize Esta es más teñidita Y pues por ahí también de nuevo Veis como quedan Y os voy a ir dando un poquito de ideas Si vuestro estilo es más elegante Os aconsejaría las blazers Blazers 100% Para mí es un sí a las blazers Me encantan Y además conseguimos con un look casual Podemos darle ese toquecito de elegancia Pero además lo podemos combinar Con un look más elegante Completamente Con una falda Con unas medias Con unos tacones Después hablaremos también del calzado Hablaremos de los complementos Bolsos Cinturones Hablaremos de todo lo imprescindible Para el otoño Y vamos a empezar con las blazers Que os quiero mostrar una en color blanco Y me vais a decir ¿Y blanco para el otoño? Pues sí Ya os lo he dicho en otros vídeos Sí El blanco es un color neutro Es un color que favorece muchísimo Y es un color que podemos combinar fácilmente Con cualquier tono Esta blazer es de Shein Esta concreta Pero también es un clon de Zara Que ahora ya no está en temporada En Shein seguramente lo podréis encontrar Y como os he dicho Os voy a ir dejando todos los enlaces Pero si a vosotros no os gusta En blanco A ver Los colores típicos Por excelencia En esta temporada Y no me voy a cansar de repetirlo En el vídeo Porque sí Ya sé que no tiene que ser No tenemos que seguir un patrón Y seguir unos colores concretos Por una temporada concreta Pero sí que es Lo que más se lleva Entonces Yo os enseño las prendas básicas Y después nosotras Le damos el toque de color que queramos Le damos el toque de nuestro estilo que queramos Pero realmente Las blazers que más se van a llevar En esta temporada Son en camel Y en negro Os traigo esta opción Que esta es una prenda de continuidad De Zara Todavía la podéis encontrar Y es también Un clon de Shein Que ya os hice Uno de los vídeos Que también os voy a dejar por aquí Os hice Bueno, os he hecho varios vídeos de Shein Hace mucho tiempo Que empecé a hacer estos vídeos Y realmente Pues la calidad Es muy buena Y después también tenemos Esta de aquí Que esta es de H&M de nuevo Y tampoco es de nueva colección Pero como os comento No se trata de tener Prendas de nueva colección Se trata de tener Prendas que podamos utilizar Básicas Con las que crear outfits Como los que os estoy enseñando Por ahí Le damos el detalle Con una blazer Un toque súper chic Y eso cambia mucho Nuestro outfit Y después Si al mediodía Tenemos un poquito más de calor Nos quitamos la blazer Y seguimos con nuestro outfit Perfecto Y como no quiero que este vídeo Sea solamente en colores neutros Os traigo opciones Con todo color Esta es así De una pana finita En un color rosa Barbie Muy bonito también Tiene los detalles en dorado Cualquier blazer de color Que le queráis dar un toque así bonito A vuestro outfit Lo podéis hacer Siempre mirad Que sea una tela Un poco más otoñal Que no sean telas demasiado finas Para que no cante demasiado El outfit Pero esta ya os digo Es así una pana Muy finita Y es que queda preciosa En este caso Venía con sus pantalones a juego También podemos llevarlo Con el traje completo O podemos llevarlo Con una parte de abajo Que a nosotros nos guste Y crear un outfit Completamente distinto Eso ya A nuestro gusto Y seguimos Abrigándonos un poquito Sobre todo ya En la época Que empieza a ser Más fresquito Ahora os traigo Prendas Más del día a día Más casual Pero igual de imprescindibles Que son los Cardigans Y seguro Estoy segurísima Que cardigans En vuestro fondo de armario Tenéis muchísimos Os voy a dar Algunas opciones El primero Es este Un cardigan de punto Negro Sencillito Tiene aquí dos bolsillos En la zona frontal Es un cardigan Pues eso Muy muy sencillo Que encima de cualquier look Nos tapa un poquito Nos quita del frío Y queda Un look Muy muy chulo Pero no solamente Lo tenemos en opción En negro Como os voy comentando A lo largo del vídeo Los colores camel Predominan En esta época del año Y este así Es como De una lanita Bastante fina También es un cardigan Largo Y esto lo podemos poner También encima De cualquier look Y después A mediodía Quitarnos Cuando haga un poquito Más de calor Ya estáis viendo Que combinando Un mismo outfit Básico Pantalones Así encerrados En negro Y un top En blanco Estoy combinando Todas Absolutamente Todas Las chaquetas Que os estoy mostrando Y todas Quedan bien Si es que Esto es básico Por eso os digo Después ya Adaptadlo A vuestro gusto Pero es que Es perfecto Tener este conjunto Por ejemplo Si no fueran tirantes De manguita larga Manguita corta Como vosotros queráis Pero colores neutros Como el blanco Y el negro Van a combinar Con absolutamente todo Visto Camel Rosa Negro Blanco Vaquero Todo Rojo Y finalmente Hablando de Carlygans No solamente Tenemos la opción De los Carlygans Largos También tenemos Opciones Como esta Que es de punto Es blanquito Lo podemos llevar Abrochado Como si fuera un jersey O lo podemos llevar Abierto Tipo Chaquetita También Pues oye Este está Muy bien Muy bonito Este es De Erza Full Que os lo enseñaré Próximamente En uno de los hauls Porque este Si que es de nueva colección Tengo un par de opciones De jerseys Así un poquito No demasiado gruesos Por ejemplo Este de aquí Que tiene Pues es así De punto También muy bonito Trenzado Son básicos Este es de Zaful Y este es de Shein Este es de La colección Del año pasado Y al final Lo que pretendo Con este vídeo Es que vosotras Podáis usar Las prendas Que tenéis En vuestro fondo De armario Básicos Más Necesarios Los típicos G6 Finitos De manga larga Esto si que es un fondo De armario básico Así que tenéis que ir Si no los tenéis Ir a comprarlos O si los tenéis Muy antiguos Muy viejitos Ya que tengan bolitas Pues vale la pena Invertir en estas prendas Porque son prendas Que las vamos a llevar Con muchos outfits diferentes Que las vamos a combinar Muchísimo Durante este otoño Y que vale la pena Pues que estén Nuevas Que no se vean eso Viejitas Con bolas Y todo Además pues son Muy muy baratas Por aquí abajo Vais a tener los looks Siguiendo el mismo estilo Pero si no nos gusta Tan tan básico Podemos añadir Alguna prenda Que tenga algún detalle Como esta Que tiene puntilla Tiene escote de pico Y tiene puntilla En la zona del escote Una de las prendas Que es una de las prendas Muy básicas Son las camisas blancas Varios modelos Porque yo no quiero deciros Que es que necesitéis Esta camisa En concreto Tenemos esta opción Que es muchísimo más sencilla Es una blusita Esta de aquí Toda la puntilla En la zona del escote Y tiene estos topos Como con hilos Y si no pues tenemos Una camisa un poquito más básica Más sencilla Más informal La que queráis Y seguramente Ya la tenéis O sea no hace falta Que sean estas Y no quiero ser pesada Simplemente os quiero decir Que tengáis Con este vídeo Las ideas De como combinar Todas las prendas Que vosotras ya tenéis Las que me seguís Sabéis que yo soy La loca De la polipiel Y cada vez Que llega esta temporada Yo soy feliz Soy feliz Porque vuelve la polipiel Y es que no me estoy quitando Esta chaqueta todavía Mira que hace calor Porque todavía Bueno estamos en principio De septiembre Estoy grabando el vídeo No hace frío Todavía Pero es que me gusta Muchísimo Como queda Y la polipiel Me gusta En todas las prendas En chaquetas En vestidos En pantalones En faldas En todo Entonces Para mí Es básico Tener en nuestro fondo de armario Una faldita De polipiel Os muestro esta En concreto Que esta es de nueva colección Y os muestro esta Para que podáis tener el enlace Por si no tenéis ninguna Para que podáis Clicar Y ir a comprarla Si os gusta Pero las que me seguís Ya sabéis que yo tengo Así De faldas de polipiel Y es que Me encantan Entonces Esta encuentro que es muy mona Con la cremallerita Así Un poco En diagonal Con sus detalles En plateado Cremalleras Viene con su cinturón Y es que Queda tan bonita Una falda de polipiel Así Os hace un look Súper chulo Pero si vosotras No sois de polipiel No os gusta la polipiel No pasa nada Hay otros tipos de faldas Distintas Que también son igual de monas Os traigo Esta opción de aquí Es una falda En color burdeos Con una panada finita Y también podemos hacer Looks muy chulos Y el color burdeos Pues nos va a combinar Con todos los tonos Tierra Con todos los tonos Del otoño Perfectamente Así que esa también Es una buena opción Y también es de Shein Y también es de nueva colección Vale Yo os voy diciendo Más o menos De donde es Cada prenda Aunque muchas de ellas Pues pueden ser De temporadas pasadas Entonces no las vayáis a encontrar También os quiero enseñar Una falda vaquera Esta todavía tiene la etiqueta Y es que os quería enseñar La etiqueta Porque esta es De Leftys Que la he comprado Durante las rebajas De este verano Y me ha costado solamente 2,99 3 euros Para que veáis Que tampoco hace falta Invertir demasiado Para vestir bien Una mini falda Vaquera No hace falta Que sea esta Cualquiera Os va a quedar bien Para crear outfits Tan bonitos Como este Y es una prenda Imprescindible Al final Para el otoño Igual que Y este es un poquito Más tendencia Lo que os voy a enseñar Ahora Pero también os lo quiero enseñar Porque ya os he hecho Vídeos de novedades De varias tiendas Sobre todo En Extraivari Os visteis Que se está llevando muchísimo En Shein También lo tenéis Un montón Faldas tipo Colegiala Con Lisadas Y con cuadros Se llevan Tanto Las tenéis En todos los estampados En colores lisos Todo Pero bueno Os voy a enseñar Esta Que es bastante Un color neutro Azul marino Combinación Con camel Y esta También Para crear Looks infinitamente Bonitos Con medias tupidas Con botas altas Ya cuando empiece El invierno No solamente La vamos a aprovechar Para el otoño En invierno Combinaremos Con abrigos Combinaremos Con botas Que si os interesa Cuando llegue el invierno Si veo que este vídeo Os gusta muchísimo Le dais mucho amor Muchos likes Y veo que Os gusta Me comentáis Que os gustan Ese tipo de vídeos En invierno Os puedo hacer Pues otro vídeo Pero con prendas Invernales Como combinar Con abrigos Con botas Con bufandas Con guantes Con sombreros Boinas Etcétera Prendas Que puedan quedar Muy chulas Looks a capas También Vale Mis vídeos Son un poco Una continuidad De todo lo que os voy Explicando En cada vídeo Pero os voy a repetir Por si vosotras No habéis visto El vídeo anterior De las novedades De H&M En ese vídeo Os dije Que para mí Bajo mi punto de vista Los mejores vaqueros Los que me quedan mejor Y los que hacen Una forma más bonita Y quedan mejor al cuerpo Son los vaqueros De H&M He probado vaqueros De muchas tiendas Los de Zara A mí personalmente Son los que me quedan peor Que eso no significa Que os pase a vosotras Simplemente Si vosotras tenéis Más o menos La forma de cuerpo O a mí Seguramente estaréis De acuerdo conmigo Y si lo estáis Me gustaría Leeros en comentarios Para saber vuestra opinión Y si no lo estáis También Oye Que aquí cada uno Es libre de comentar Lo que quiera Me gustaría leeros Pero como os digo Para mí Los mejores vaqueros Son los de Straybarius Os enseñé Los de Straybarius No, perdón Los de H&M Os enseñé En el vídeo De las novedades De H&M Que compré Estos vaqueros Que tienen estos rotos Aquí en la zona De las rodillas Estos son de nueva colección Y los podéis encontrar ahora Quedan tan bonitos Por favor Es que son ideales El precio es de 19,99 Pero si sois de H&M Club Os adherís a No sé A la newsletter O algo así Os hacen un descuento Que es gratis Estar suscrito A H&M Es gratis Y os hacen un descuento Del 30% Y me quedaron Por 14 euros 14 euros Estos vaqueros Increíbles Muy bonitos Que sí Que tienen rotos Que luego cuando haga frío ¿Qué pasa? Pues nos ponemos Unas medias de baño O nos ponemos Unas medias de rejilla Que se vea la rejilla Aquí en la zona De las rodillas Quedan buenísimos Son de tiro alto Quedan espectaculares Y otros de H&M Que tengo Que no me voy a cansar De enseñaroslo Porque estos Sí que hace años Que los tengo Años Pero estos Siguen haciéndolos Son prendas de continuidad Unos básicos De H&M De pitillo De tiro alto Estos son un poquito Más oscuros Que los anteriores Están en todos los colores En blanco En rojo En negro En vaquero más oscuro Que este Con rotos Sin rotos Como vosotras queráis Y los precios de H&M Pues normalmente están Entre 19 y 20 euros Cada vaquero Otra de las prendas Para mí imprescindible Y es que creo que es La prenda que más 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 Uso En otoño Invierno La que más Pantalón de polipiel Pitillo Por ejemplo Los que llevo puestos Pero es que no solamente Tengo unos Porque estos pantalones No son exactamente De polipiel Son como encerados Y yo como los uso Tanto Tantísimo Pero tanto En donde se van desgastando Bastante Y he pedido De nueva colección Este año En SHEIN Otros que básicamente Pues son Muy parecidos A los que llevo Pero es que Los uso tantísimo Que ya me va bien Son estos No me digáis Que estos pantalones No los necesitáis Así de pitillo Super altitos Cenititos en la cintura Vaya Que es que esto Luego combinarlo Con cualquier tipo De chaqueta Que es de las que os he enseñado Bikers Blazers Cazadoras Con una camisa Con un top básico Con un top Más de temporada Con lo que queráis Con el tipo de calzado Que queráis Deportivas Tacones Con todo Esos pantalones Son Para mí Para mí Ya os digo El imprescindible Y por eso tengo varios Y no solamente tengo estos dos Tengo otros Que luego ya llevas Añadiendo detalles Si a ti te gustan tanto Como a mí Pues tengo otros Que tienen un montón de cadenas Alrededor de Bueno Toda la parte de adelante Cadenas también aquí En los laterales De la cintura Etcétera Pero estos Son los básicos Por ser Es que esos Os los recomiendo Tantísimo Y si no os gusta Este estilo Pues a lo mejor Tan ceñido Otro estilo Que os recomiendo mucho Sería Esos pantalones Tipo ULOT Que son anchos Son así Una tela Bastante gordita Estas son de Estela y Various No son de nueva colección Pero seguramente Pero seguramente Vamos a poder encontrar Yo os voy a buscar De todo lo que os estoy enseñando Os voy a ir buscando opciones Parecidas De lo que yo no tenga Porque ya os he dicho No se trata de comprar Prendas de nueva colección Se trata de buscar Prendas que nos sienten bien Y que después Combinemos con lo que Nosotras tenemos Este pantalón No diráis que no es ideal Y ya finalmente De pantalones Os voy a mostrar algo Que a lo mejor No es tan básico Pero que ahora Se está llevando Tanto En esta nueva colección Que seguramente También lo tenéis En vuestro fondo de armario Y también lo podéis utilizar Que se trata Unos pantalones Con rayas diplomáticas Aunque no sé Si ahora en cámara Se van a apreciar bien Las rayas Porque son Estas son Demasiado finas Es un pantalón Tipo traje Que viene Pues con sus dobladillos En la parte de abajo Viene con goma Por la parte de atrás Y sus dos bolsillitos Así de decoración Ha llegado el turno De el calzado Y el calzado Aquí ya va cada una Eso sí que es Un poco más Al estilo personal De cada una Las que me seguís Sabéis que soy fan De los estileto Tacones de aguja De toda la vida En forma de pico Elegantísimos Perfectos Y preciosos Son de Zara Son de otra temporada Pero de nuevo Unos tacones Estileto En camel Los encontramos En cualquier tienda Cada una Que lo compre Donde más le guste También os diría Si queréis Y si sois de ese estilo Unos básicos En negro Yo también los tengo En rojo Pero tampoco os voy a enseñar Ahora Todos los estiletos Porque al final Los estiletos son Básicos Iguales En negro En rojo En un tapado En un tapado de serpiente Por ejemplo Que a mí me gusta mucho Tengo otros de vinilo Así transparentes Que siempre me preguntáis Y que también son de Zara De otras temporadas Y que me encantan Yo los zapatos Los conservo Muy bien Otros de estilo así De tacón de aguja Y que también Ya os vengo mostrando Desde hace años atrás Porque los tengo Desde hace varios años Pero todavía Los tenéis En Shein Porque son de Shein Y todavía están Son estos Son como Una especie de botín Tiptoe Porque viene el dedo Descubierto Pero no llega a ser Botín del todo Porque tiene una zona De púlsera Aquí Entonces nos queda Esta parte Descubierto La parte de los deditos También Y viene con cremallera Por la parte de atrás Y quedan Tan bonitos puestos Y además Pues es que a mí Me encantan Son preciosos Estos los utilizo Tanto en otoño Opciones también Para otoño Ya cuando empiece A hacer un poquito Más de fresquito Ya para finales De otoño Serían botines Todavía no os voy a mostrar Botas En el vídeo de invierno O en uno de los próximos vídeos Un poquito más Entrados en el otoño Más en el frío Ya os iré mostrando Botas De caña alta Botas de estas Súper, súper De tiro alto Botas de muchos Estilos diferentes Pero hoy Os muestro Estos botines Que son así como de ante Piel de melocotón Son preciosos En este color camel Y el tacón Es como simulación De madera Tienen un poquito De plataforma Así no son Tan, tan incómodos Y tienen una parte Elástica Aquí En los laterales O sea que Estos son increíbles Tienen la puntita Un poco redonda Estos son muy bonitos Para crear outfits Con estos tonos tierra De toda la ropa Que os estoy mostrando Basiquísimo En otoño Pero básico 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 Para el día a día Para un look cómodo Arreglado Bonito Informal Y todo Botines de este estilo Acordonados Todo Y estos en este caso Llevan la cremallera Por la parte trasera Para no tener que deshacer Todos los cordones Cada vez que nos los pongamos Porque es que si no sería Un drama Yo no me los pondría Me levanto ya Bastante justita Por las mañanas Para ir a trabajar Como para ponerme A deshacer Todos los cordones Estos tienen un poquito De tacón No demasiado Pero es un tacón Ancho Es un tacón No demasiado alto Además tiene una plataforma Y son muy cómodos Estos son de nueva colección De Shein Y estos advertiros Que si los vais a comprar Comprad un número O dos Más De vuestro número habitual Yo uso un 38 Pedí un 39 Y aún así Me van justos O sea que Yo que uso un 38 Si me los tuviera Que volver a pedir En Shein Pediría un 40 Así que si tenéis 37 Pedir un 39 Etcétera Simplemente es un consejo Porque a mí Me apretan Y pensar que yo tengo El pie bastante Bastante fino O sea muy fino Que normalmente Todas las sandalias Y todos los tacones Que no llevan agarre Siempre se me van para adelante Y estos Aún habiendo pedido Un número más Me van Justos Y como no No podía dejar pasar Este vídeo Sin mostraros deportivas Porque sé que muchas De vosotras O sois mamis Y me decís Es que tengo que ir Detrás del niño O de la niña Corriendo todo el día Para arriba Para abajo No puedo llevar tacones O simplemente Porque os gusta Llevar tacones O simplemente Porque os gusta Llevar deportivas Me refiero O porque os gustan Los looks así O porque a vosotras Os gusta vestir Más informal Yo os voy diciendo Lo que me he ido encontrando A lo largo De mi etapa de Youtube Que llevan 5 años Y todos los comentarios Que me habéis ido dejando Porque sí que realmente Yo no soy mucho De llevar deportivas Las llevo a veces Pero algunos de vosotras Cuando os hago Outfits Cuando os hago Looks O cuando os hago básicos Me lo pedís Entonces Yo las que más utilizo Son estas Son las deportivas Blancas Sencillas Normales Y no las uso mucho Pero las uso Estas son de Fashion Nova No sé si todavía Van a estar Pero si no Todas tendréis En vuestro fondo armario Unas deportivas De color blanco Sea del estilo que sea Sea lo que a vosotros Más os guste Para combinar Pues por ejemplo Oye El look que llevo Deportivas blancas El look que llevo Tacones de aguja negro El look que llevo Los botines estos Acordonados negros Pues todo queda bien Cada una con su estilo Y ahora me pongo por aquí Porque os voy a enseñar Los bolsos y cinturones Que también Es muy importante Para crear Nuestros looks de otoño ¿Vale? Es importante tener En nuestro fondo de armario Algunos bolsos Que nos vayan a ir combinando Con los looks Que estamos creando El primero que os voy a mostrar Es un bolso pequeñito Así en color camel En color beige Finito Pequeño Este tiene el detalle De las cadenas doradas Es bastante pequeñito Queda muy mono Y este es de Zara Pero no es de nueva colección Pero ya os digo Podéis tener algún bolso similar Y con esto podemos crear Looks muy bonitos Siguiendo con el tema De los bolsos pequeños También el que utilizo mucho Es este de aquí Que es acolchadito En color negro Y tiene un detalle Que las cadenas Son en plateado Es de estos que podemos llevar Largos tipo bandolera O que podemos subir la cadena Y llevarlos al hombro Aquí lo tenéis Como es así Como os decía Acolchadito Pequeño Y es muy mono Yo tengo algunos también Así parecidos Del mismo estilo Pero con cadenas En dorado Pero ya que os estaba enseñando Este con dorado Pues os enseño ese Pero cada una Pues el que tenga En casa Después Algunos como por ejemplo Este que ya tiene Un detalle más especial Con el gragado de serpiente Este es de Primark Y me costó solamente 4 euros También es de hace Un año O dos Pero utilizo muchísimo Para que veáis Que no hay que gastar Mucho dinero Para vestir bien O para llevar Unos buenos complementos Este que os muestro Está muy en tendencia Así también acolchadito Este en color beige Con este tipo de cadena Así de plástico Que no lleva Ningún tono De metal Bueno si lleva El broche De la cremallera Pero básicamente Este Pues está Es bastante neutro Este es de Zaful Y os lo voy a enseñar Próximamente En un haul Porque es De nueva colección Después tengo a este Este me encanta Este es nuevo Todavía no lo he estrenado Este es de Victoria's Secret Y me lo trajo Mi madre de Estados Unidos Las que me seguís Sabéis que mi madre Vive en Estados Unidos Desde hace ya varios años Muchos años Y bueno aquí también Tenemos Victoria's Secret También lo podemos comprar Si queréis en web Y seguramente Pueda estar todavía Os lo voy a mirar Aunque sale un poco más caro Que comprarlo allí Porque la marca Pues es de allí Es un bolso muy bonito Todavía no lo he estrenado Porque me lo trajo en verano Y este es un bolso Obviamente De invierno Es un bolso muy grande Tiene tres compartimentos En el centro En el centro tiene este Con cremallera Y a mi Victoria's Secret Es que me encanta Veis el interior Que es así Con estas rayitas Después tiene Las cadenas En dorado Pero tiene esta zona De aquí para el hombro Para que no nos roce La cadena Y no nos haga daño Y con el logo De Victoria's Secret Este me encanta Y este está Alrededor de unos 100 euros Más o menos Si os lo encuentro En el enlace Os lo voy a dejar Y otro bolso También así Un poco más De calidad Bueno Y de También una buena marca Es este de aquí Que también Este es de Michael Kors De estampado De serpiente A mí me gusta mucho El animal print ¿Vale? Estos bolsos Son muy elegantes Este es de Michael Kors Y este También lo compré Lo compré yo En Estados Unidos Y creo que me costó Unos 300 y pico De euros O algo así No lo recuerdo bien Pero estaba de oferta Porque realmente Era más caro Y bueno También viene con una cadenita Que podemos incorporar Que ahora mismo La tengo guardada Porque cuando me lo pongo Normalmente me lo pongo Así de mano Y este bolso Por los tonos Por los colores Es ideal Pues eso Para el otoño Y vamos a hablar Ya finalmente De los cinturones Porque los cinturones Parece que no Pero son un complemento Muy importante Para completar Nuestro look Las joyitas Los detalles Los pendientes Colgantes Todo lo que queráis Relojes Yo si llevo Un cinturón Con la hebilla dorada No me voy a poner Este reloj plateado Me voy a poner uno Con una hebilla Pues en dorado O con una hebilla Así a lo mejor De cuero Etcétera Depende Cada uc Pero bueno Lo que íbamos Los cinturones ¿Vale? Cinturones Que os aconsejo Para tener En vuestro fondo De armario Pues uno marrón Así Sencillo Este tiene la hebilla Como de metal Viejo Este es muy bonito Es sencillo Después también A mi me gustan mucho Los cinturones Con tachuelas Todo así Marroquero Con un toque Más desenfadado Este tiene La hebilla En plateado Y como veis Pues se va ensanchando Un poco En la zona de atrás Y por la zona de adelante Es más finito Este es de extra Hay varios Los cinturones No hay ninguno Que sea de nueva colección ¿Vale? Pero es que los cinturones Al final Cada uno Los que tenga Después Otro que utilizo Este probablemente Es el cinturón Que más he utilizado De todos Y es un cinturón Más básico No puede ser Negro sencillo Liso Con la hebilla En dorado Y así En redondita Lisa Después Si queréis Un cinturón Un poco más de calidad O queréis Algún cinturón Así De una marca especial Yo me compré Este Que es de Armani Aquí lo tenéis Emporio Armani Que es muy bonito Es negro También pues con Las letras En dorado Este me costó En la tienda Armani Outlet Creo que fueron unos 70 euros Claro Un cinturón De los otros Que os estoy enseñando Quizá valen Entre 7 y 15 euros Este me costó 70 Pero si lo conserváis bien Y si os gusta Pues es una buena opción Y finalmente Pues tengo Para mostraros Este Bueno finalmente No tengo muchísimos cinturones Pero tampoco os voy a enseñar Todos aquí en este vídeo Os enseño un poco Los más básicos Para crear estos outfits Tendríamos este de aquí Que es como de antes En marroncito en camel Con la doble hebilla Así Bueno doble círculo En dorado ¿Vale? Para ir combinando Cada uno Pues con Dependiendo El outfit Que llevemos Pero ya os digo No tienen que ser estos Los que vosotras Tengáis Y vamos a darle un poquito Al coco Vamos a crear outfits Con toda esta ropa Esos complementos Que os estoy enseñando Y vamos a crear outfits Súper bonitos Y sabéis que me gustaría mucho Me encantaría Que en vuestro Instagram Me pasaseis fotos O me etiquetéis Fotos Con los outfits Que habéis creado Para este otoño Para que yo Os pueda ver Así también Nos conocemos un poco más Y veo como vais creando Vuestros outfits Y también me dais ideas A mi Oye que yo no tengo aquí La verdad absoluta Me gustaría muchísimo Ver los outfits Que estáis creando vosotras Y nada más Ya estaríamos Por el vídeo de hoy Oye que os ha parecido Os he dado algunas ideas Para crear vuestros outfits Con vuestra ropa Que tenéis En el fondo de armario Porque al final Esa era mi intención Ya os digo No quiero No pretendo Que estéis comprando Compulsivamente Comprad Nueva colección Nos enseño esto Esto y esto Sino que simplemente Lo que quiero Es que podáis Aprovechar Vuestra ropa Y podáis combinarla Y crear looks Súper bonitos Que nadie va a saber Si llevamos una biker Esta Nadie va a saber Si es de esta colección O es del año pasado O lo que sea Y además Si lo sabéis Que más da Si nosotros vamos a gusto Con nuestro outfit Y vamos bien Cómodas Y nos sentimos bonitas Y nos sentimos a gusto Que más da Que al final Eso es lo importante Pues nada Espero que este vídeo Os haya servido muchísimo Yo os voy a mandar Un besazo enorme Muchísimas gracias Por verme hasta el final Os quiero un montón Sobre todo A los que estáis siempre Aquí conmigo Y a los que no A los que seáis nuevos Si os ha gustado este vídeo Me haría mucha ilusión Que os suscribierais al canal Para formar parte De esta gran familia Y que nos viéramos En el próximo vídeo Que habrá un nuevo vídeo Muy pronto De nueva moda de otoño Con prendas de nueva colección Por si queréis Pues alguna prendita así Nueva Para combinar Con vuestros outfits De fondo de armario Pues para que tengáis ideas Y nada más Me despido Os mando un besazo enorme ¡Chao!